Berria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Sí, muchas gracias señora Presidenta. Bueno, en primer lugar querría comenzar mostrando mis condolencias a todas aquellas personas que hayan perdido a un ser querido durante esta crisis sanitaria y de igual forma desear un pronto restablecimiento a todas aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad. Y para empezar pues comienzo agradeciendo al ministro su comparecencia hoy aquí en esta comisión y habiéndonos facilitado la información tanto de manera escrita como exponiendo cuáles son las intenciones de su ministerio y debo empezar siendo crítico con algunas de las actuaciones que se han tomado. Lo comentaba la portavoz del Grupo Esquerra Republicana. Desde nuestro punto de vista el gobierno ha acertado en algunas medidas y en otras no. Y respecto a asuntos como puedan ser la militarización que ya hemos comentado y hemos sido críticos, también debemos ser críticos con la centralización. Hablaba de consenso, pues desde nuestro punto de vista han confundido el consenso con el concentro y la unidad con la unilateralidad. No puede ser que un Estado que se tiene por uno de los más descentralizados del mundo, de Europa, en cuanto hay una crisis, cierra filas y recupera el control de ciertas materias. Respecto al primer punto me gustaría señalar, y usted ha estado hablando largo y tendido, intentando desmontar los bulos de la extrema derecha que les acusan de que ustedes ocultan, gran parte de las personas que están falleciendo. Yo creo que es cierto que eso se trata de un bulo de la extrema derecha, que crea además y genera alarma social, pero también, de igual forma, creo que hay errores en los cálculos. No solamente de su gobierno. La semana pasada mismo había un artículo interesante en el diario The Economist que decía cuáles son los baremos de confusión en el recuento en los diferentes Estados miembros. Es cierto que los cálculos para España eran altos, pero no era de los más altos. Ayer mismo un diario, el diario El Confidencial, publicaba una noticia referente a un estudio de la Universidad Politécnica, que no debía ser un artículo científico, pero unos ingenieros habían hecho una estadística en la cual hacía unos cálculos de mortandad mucho más altos que los que tiene el gobierno en este momento. Yo sí le pediría, y ya sé que lo están intentando, que intenten buscar las fórmulas idóneas para corregir esas cifras por un principio de transparencia, pero también porque creo que son el mejor instrumento contra la extrema derecha y contra esa creación de bulos. Ahora, cuando le escuchaba, recordaba yo en el año 2003, y se ve rápido, por la anécdota hubo una canicul, una ola de calor en toda Europa, especialmente en Francia, y en Francia en ese momento, pues las primeras estimaciones del gobierno de Sirac era que se produjeron 3.000 muertos debido a esa ola de calor. Unos meses después se multiplicaron por cuatro o por cinco, cuando hicieron los cálculos reales y vieron la sobremortalidad que había habido en esos meses en comparación con los meses anteriores. Usted mencionaba lo del INE, pero claro, normalmente, como se sabe, al año siguiente, pues a ver si tienen algún método de adelantar esos cálculos y de poder informatizar aquellos registros que no pueden llevar el cómputo de manera informatizada. Ante la propuesta de habilitar, en segundo lugar, agosto y los juicios telemáticos, pues bueno, yo soy un poco reacio teniendo en cuenta que ustedes quieren recuperar ya el colapso de la justicia, que ya venía de antes, que no es de ahora, y con estos dos meses, veremos si tres de estado de alarma y con una situación complicada en los tribunales, pues en 15 días hábiles de agosto, pues no sé yo cuánto se va a poder desatascar. Si además tiene la oposición de algunos sectores, hay varios colegios de abogados que han mostrado sus críticas, uno le ha nombrado persona non grata incluso. Pues bueno, leía una entrevista este mismo fin de semana del presidente de la audiencia de Ipuzco, el señor Iñaki Subijana, que decía, quizás sería mejor concentrar todas las vacaciones en agosto, porque los funcionarios posteriormente, cuando recuperen esas vacaciones, pues tendremos los tribunales al 70%. Y además, agosto no es el mes más idóneo, no solamente en sí para trabajar por la Administración, sino porque es muy diferente contactar con el resto de personas. Me gustaría saber qué nivel de desatascamiento calculan tras esos 15 días. Sobre los juicios telemáticos, que yo creo que es interesante, pero hay una falta de cultura digital o informática. Hoy mismo estamos aquí, que desde mi punto de vista y con todo el respeto, y ya digo que agradezco su comparecencia y que dé explicaciones, no tiene ningún sentido que estemos de manera presencial poniéndonos nosotros en riesgo, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras en el punto de vista de salud, incluso corriendo el riesgo de que un agente policial mal informado o mal intencionado, pues nos multe cuando nos dirigimos o nos vamos de esta Cámara. Dicho esto, me gustaría saber qué medios van a poner, porque es cierto que en algunos tribunales faltan medios. En otras ocasiones se ha hablado de las carencias del Lesnec y de los fallos que produce, pues no sé si va a ser la manera idónea de desatascar. En tercer lugar, y sobre asuntos penitenciarios, es cierto que España, junto a esa gran democracia, lo digo irónicamente que es Hungría, pues instituciones penitenciarias no dependen del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio de Interior. Pero teniendo en cuenta que ante esta pandemia ha habido recomendaciones de organismos, de organizaciones internacionales, ya pueden ser la OMS, Naciones Unidas, el Consejo Europa, solicitando a los estados que busquen alternativas a las penas de prisión, es cierto que en España 3.000 internos internas que estaban en tercer grado o en un régimen abierto, pues han tenido medidas alternativas, como son las del confinamiento o el cumplimiento en casa, o las pulseras telemáticas, pero es cierto que otros estados de la Unión Europea han sido mucho más avanzados, por ejemplo, en el caso de Francia, multiplicando por tres estas cifras y teniendo una población penitenciaria similar. Y digo esto porque veo con preocupación cómo desde el Consejo General del Poder Judicial se ha podido hacer una recomendación intentando eliminar la segunda instancia en asuntos que tienen que ver con temas penitenciarios, lo que desde nuestro punto de vista es gravísimo. Me gustaría saber cuál es su opinión o cómo valora esta propuesta desde la perspectiva de los derechos humanos, que justo se elimine esa segunda instancia como parte de la tutela judicial efectiva, a ver si lo considera adecuado o no. Y por último también haré referencia, y lo hacía la portavoz de Lechea, del Grupo de Esquerra Republicana, en muchas ocasiones se ha hablado en esta Cámara y otras instituciones y organismos europeos e internacionales también sobre la falta de independencia del Poder Judicial, en este caso en el Estado español, un problema además más significado en las altas magistraturas del Estado, en los altos tribunales, y hemos visto algo inaudito, una amenaza vía WhatsApp de un tribunal, de ese tribunal y de esa sala que el Partido Popular decía que controlaba por atrás, a funcionarios de prisiones para ver qué medida tomaban respecto a los presos políticos catalanes. Yo creo que esto no es de recibo, me gustaría saber su opinión, porque me parece un escandalazo, porque ahí está en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de no discriminación por motivo ideológico y con los principios de imparcialidad e igualdad ante la ley, o de igual forma la directiva de la Unión Europea 2016-343 sobre presunción de inocencia. Desde mi punto de vista siempre, siempre ha habido un contenido político en todas las medidas que se han tomado y todas las resoluciones que ha habido sobre estas personas, pero me parece muy grave el asunto de ese WhatsApp. Y por último, acabo solicitando, deseándole suerte y salud a usted y a todos los miembros de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Vamos a dar cierre a este turno de portavoces. Habrán ustedes comprobado que se encuentran ausentes los portavoces del Grupo Plural.